Una noche más, un día más, un sueño más Que se desvanece, una esperanza, un plan más Un amor más, que hago que aparezca Que en una noche más, que en un día más Buscar la paz, descansar en la noche En un día más, es duro decirlo Amarnos más, decidir quedarte acá Dos días más, diez años más Dos vidas más, algunos tienen menos Aquí estamos, aquí vamos Por este camino, por este cambio Que en una noche más, que en un día más Buscar la paz, descansar en la noche Hacia esta estrella, que guía el camino A lo largo de un día más A lo largo de una noche más En un día más, es duro decirlo Amarnos más, decidir quedarte acá Que en una noche más, que en un día más Buscar la paz, descansar en la noche Buscar la paz, descansar en la noche En un día más, es duro decirlo Amarnos más, amarnos más Amarnos más, decidir quedarte acá